Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo que debería estar encerrada en una jaula ¿Cómo fue que terminé? Aladito tuyo en mi cama Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho ¿Cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Camilo, llevo alguna Pa' que tú me quieras Camilo, llevo alguna A veces bien, a veces mal No hay nada que nos separe Tanto reír, tanto llorar Somos distintos, somos iguales En la escuela de la vida, somos estudiantes A pesar de la tormenta, eso siempre sale Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz y bailando en la lluvia Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz y bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Si caes tú, si caigo yo Los dos nos levantamos Amigos buenos como somos tú y yo En un millón no nos encontramos En la escuela de la vida, somos estudiantes A pesar de la tormenta, eso siempre sale Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz y bailando en la lluvia Contigo es todo mejor Oh Y bailando en la lluvia Yeah Bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Contigo es todo mejor Como tú no hay ninguno El mundo es para los dos Conocerte es una fortuna Contigo es todo mejor Bueno, bueno, vivir es una aventura En las buenas y en las malas tú y yo Feliz, bailando en la lluvia Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En las buenas y en las malas tú y yo Feliz, bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Bailando en la lluvia No hay necesidad de ver con una lupa Para ver mis defectos Que de a montaña se agrupan No me los tengas en cuenta Que comparado con lo que siento por ti Son una cosa diminuta Toda mi casa se llena de grietas Es demasiado el amor Y hasta que se revienta Amame más despacio Más despacio Que estoy vendiendo todo lo que tengo Para hacer Para hacer De más espacio Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Lo bien la esquina doblando Vaya mono de acá Pips a nuestro lugar Feliz al lado del mar Y dejemos todo atrás Vaya mono de acá Pips a nuestro lugar Feliz al lado del mar Contigo no me falta No me faltará Contigo no me falta No me faltará Y si en nuestra casa Lo que te preocupa Si tú quieres te leo Un libro de arquitectura Pero no vale la pena No vale la pena Que no conozco a nadie mejor que yo Haciendo castillos de arena Dime que estamos esperando Que ya se asoma el futuro Que ya se asoma el futuro Lo bien la esquina doblando Vaya mono de acá Pips a nuestro lugar Feliz al lado del mar Y dejemos todo atrás Vaya mono de acá Pips a nuestro lugar Feliz al lado del mar Contigo no me falta No me falta nada 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 Un masajito y unas trencitas en la playita, mi amor No me faltará Entre castillas, naceré tu rapunzel No me faltará Tengamos diez muchachitos Y que tengan tus ojitos Un masajito 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 Tengo tantas ganas Hoy de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi el mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte pasas bonita Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tienes sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Mi vida es vida Solo contigo Solo contigo Si tú no estás No tienes sentido Que no tienes sentido Lo que quiero y necesito Dime Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tienes sentido Amor Lo que quiero y necesito Yeah, yeah, yeah Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Que te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo No pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible Pero yo llevo ya mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta Le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía Ganas sin jugar La lotería La falta que me hacías Contigo navidad llegó temprano La 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 Si pienso que vienes Tiemblo como un flan Para ser contigo Ya tengo mil plans Pedacito mío Mi café con pan Soy el presidente de tu club de fans Contigo ya no hay martes 13 Prepara el cachete pa' que te lo beses Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Si, yeah Quiero tenerte muy cerca de mi Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas de sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y que buena suerte La mía La buena suerte Casi sin jugar la lotería La falta que Me hacías Contigo navidad Llegó temprano Porque llegó a mi vida El amor De mi vida Yo se lo pedí al de arriba Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y que buena suerte Que buena suerte La mía Ganas sin jugar la lotería La falta que Me hacías Contigo navidad Llegó temprano La 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 Si no eres mi amiga, eres mi enemiga Yo soy la más bonita, la que tiene más amigas Soy la chica popular más cotizada La que manda en el colegio, la que tiene privilegios La más linda, la más envidiada Soy la más bonita, la que tiene más amigas Soy la chica popular más cotizada La que manda en el colegio, la que tiene privilegios La más linda, la más envidiada Si no consigo lo que quiero, puedo ser muy malalala Si no eres mi amiga, eres mi enemiga Yo soy la más bonita, la que tiene más amigas Soy la chica popular más cotizada La que manda en el colegio, la que tiene privilegios La más linda, la más envidiada Soy la más bonita, la que tiene más amigas Soy la chica popular más cotizada La que manda en el colegio, la que tiene privilegios Soy la más linda, la más envidiada Yo soy la más bonita, la que tiene más amigas Soy la chica popular más cotizada La que manda en el colegio, la que tiene privilegios La más linda, la más envidiada Soy la más bonita, la que tiene más amigas Soy la chica popular más cotizada La que manda en el colegio, la que tiene privilegios La más linda, la más envidiada Gracias.